Intenté una vez, pero muchacho No pude, no pude Pero tengo que cambiar la forma, la configuración Si, si, practicarla Ya saben que necesita jugar este Aquí mismo? Allá multiplayer, o multiplayer, multiplayer allá en Allá, aunque te mate muchas veces, te suelta Si, toquelo allá Ok, tirate así y miremos al suelo Déjame ver algo aquí Ok, dos aquí, dos acá, dos en recon Yo te diría que... Voy para el techo de prisión, no hay gente Ya lo cabrón, como otros... Scavengers Dale, uno, dos, tres Trophy system deployed Eso fue cerca donde estamos Pusieron indicar otro, otro trophy WTF Tres veces lo ha dicho Tres veces lo ha dicho Papá, que he dicho ¿Cucho alguien ahí? ¿Cucho alguien ahí? Ah, no te puedo ver ¿Dónde están en esta casa? Ok Yo estoy en el otro lado Con las escaleras del otro lado Ok, 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 ok Ya te vi, ya te vi Pero encontré la LC Eso está bueno Era aquí en The Silent En el segundo piso de la casa ¡Hombre, hombre! Estoy abajo Quiero que no te bajen Quieres estar abajo conmigo Es genial Más de uno va Aquí en el segundo piso de la casa Pues voy contigo, voy contigo Tengo roquetazo, cabrón El que se asome se jodió No hay cuantos hay Me marcan dos, pero en la otra casa de al lado Hay, pero hay uno aquí Ya, pero no, pues quedémonos aquí tranquilos Creo Quedémonos aquí tranquilos Nada, va a quedarnos aquí Vamos a... Saca el popcorn El de aquí fue que mataron uno Dejera, vale Y el pana, el pana está esperando aquel tiempo de esto Y el otro lado de allá, la casa al lado, acá Hay dos que quieren matar a estos Dale, dale, break Ya escuché que mira, cogí el orado ¿Ves? Son cuatro Vienen aquí Hay uno en el factory tirándole el taller del scavenger Ok Es un sniper, sí, lo veo Papi, brincaron para el otro lado No hay algo Sí, brincaron Brincaron, brincaron para el otro lado ¿Qué estás tú? No No Te dan a su maldad hombre Voy a roquetazo O pueden estar el techo Probable Vela, vela, dos marcas, dos marcas Hacia la dirección del faro Estás en el techo Disparando para allá Para el factory Está el techo Está el techo ¿Y cómo puñetas yo subo? Por la ventana que tú brincas Para el otro lado Allá a tu derecha Ahí mismo hay una escalera Ojo Te movió como para allá Para la derecha Para la derecha Como para la ventana Papi, está bajando la escalera Exacto ¡Gracias! 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 Esto te es tan lento ¡Selete! ¡A qué parte está muata! mira que hay una pistola en la line mas chungo cuida con el D que es que hay uno en el faro como se baja? oh por aqui coge 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 la vainaza venga el faro sigue uno en la torre arriba el cabron esta campeando entonces mira venga chavito para comprarle este lorao lo tiro arriba como como hacen unos por aqui que se por la ventana lo cogen tiralo dale ah yo creo que si si cayo ahi cayo ahi ya lo tengo ya lo tengo natural va a subir al baño pero cuida me tengo que subir a esta por la escalera dale tranquilo que esta alla un tercer piso en una esquina que? puede? bueno mira papi los dos de alla de punto a sur ahja esta marcando bien fuerte gas es inbound marking new safe zone estan tirando este estan tirando fuego para el supply ron contract time expired habia gente ahi entonces no se mira 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 ay papi se odio es que bajo papi los del punto a sur que estaban afuera sin plata que se pase para allá para para las de estas verdes uno de ellas uno de ellos Ya ellos no están ahí Oh, me marcó uno aquí Hay uno aquí, por eso es que estaban tirando el tiremix para ahí Hay uno ahí mismo Y otro, escuché algo por acá I see you ¿Tienes balas roquetazos? No tengo, hijo, si tienes munichón, estaría genial Ok, de hecho Habrá gente en factory, hay mucha gente todavía vivo Brincate un momento, pero es más que para buscar mi proximity Y abajo la caja de Rebirth No veo a nadie en el techo de factory No veo a nadie en el techo de factory Aquí hay uno, aquí hay uno, cuidado No sé si fuiste tú, pero No, hay uno, hay uno, hay uno, hay uno, tú estás arriba Espérate Enemí UAV, overhead La tienda Estoy velando, no quiero robar la vuelta No lo ha dado Coño, mátalo Claro que sí Yo mato al pana, yo mato al pana En el techo, espérate Pero me hizo gastar un Me hizo gastar un roquetazo No, me hizo gastar los dos que me diste Ahí está mi víctima Ahí está mi víctima No, por el bordecito, por el bordecito Ah, lo vi, lo vi, se metió por la casa Cuidado Cuidado Me marca en la casa al lado La al lado A mí me marcan dos aquí Uno, marca uno, catorce metros Diez metros Buena papi, buena, 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 buena Ha hecho campea bien nasty Son dos team y tú solo Dos team da dos Y tú solo Oh, cabrón Cabrón, yo te lo voy a mamar En la casa, yo te lo mamar No, cabrón, tú te sacas de tiraleza dura Mira, están aquí ¿Qué hago? ¿Me quedo en el cielo o busco pistola? Como tú quieras Se van a matar como quieras Ok Chao, veo uno Van aquí Caí arriba, 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 arriba Dejate un team wave Aquí hay uno reviviendo Ganamos Te ganamos Que cabrón Te tiraste ese clutch Triple clutch Me revive No, no, no Mata el que me mata Me revive Y mata los últimos tres No, no, no Quien empa Quien empa Quien empa Quien empa Acérdate de la falta de mamá Díate de eso Yo me pongo en cuatro, cabrón Lo voy a clipear y te voy a enviar el videíto De los últimos minutos Ahí No, que me van a escuchar Lo de la mamá Chupapi Oh, punta más F nominated Festa 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 Un 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 Un